¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de Literatura. Hay que seguir con las clases virtuales. Esa sería la quinta entrega de, digamos, las clases que se están dando por este medio. Entonces, ya saben que el día de hoy, 13 de mayo del año 2020, esta clase está dirigida para los chicos de tercer año de secundaria del Colegio G.U.I. en Caliente. ¿Correcto? Como te había explicado, si esta es la quinta edición, o sea que este sería el tema número 5, ¿correcto? El tema número 5 de, digamos, nuestro curso de Literatura. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de la máxima etapa o de la etapa del esplendor de la literatura griega, ¿correcto? Ya la semana pasada habíamos visto, ¿no?, como la literatura, ¿no es cierto?, griega, tiene preceptos básicos importantes y establecidos que van a recorrer toda la historia de la literatura, ¿no es cierto? La predestinación, que es un elemento muy importante, el equilibrio entre fondo y forma, que es otro elemento muy importante dentro de la literatura griega, el antropocentrismo, ya que tanto héroes como dioses tenían cualidades y convicciones humanas, y sobre todo las reglas y las normas que se van a establecer dentro de la literatura griega. Entonces, esos parámetros o esas cualidades de la literatura griega van a trascender a lo largo de la historia. Y vamos a hablar, como ya te he explicado, de la etapa clásica o de la etapa ática de la literatura griega. La semana pasada habíamos visto la etapa jónica, ¿no? Pero, ¿y por qué se le llamaba jónica? Porque el dialecto que se utilizaba para las manifestaciones literarias era precisamente el dialecto jónico. El dialecto que había sobresalido en ese pueblo de Grecia. Ahora, a esta etapa clásica o a esta etapa ática, también se le va a conocer como el siglo de Pericles. ¿Y por qué? Porque Pericles, en ese tiempo, era, de alguna manera, el monarca griego más importante de la historia de Grecia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el día de hoy, ¿por qué la literatura ática, no es cierto, por qué el nombre tal, por qué esta guerra que se da entre los espartanos y los atenienses. Y, finalmente, vamos a ver, ¿no es cierto?, de alguna manera, si es que en la etapa jónica, ¿no es cierto?, la especie literaria más importante fue la ecopeya. En, de alguna manera, la etapa ática o la etapa clásica de la literatura griega, la especie literaria más importante será la tragedia, ¿correcto? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿correcto?, esos procesos y esas etapas en esta primera parte, ¿correcto? A la etapa clásica, también le llamamos etapa ática. Profesor, ¿y por qué se le va a llamar etapa ática? Porque en Atenas, ¿no es cierto?, es donde surge o donde se desarrolla la mayoría del pensamiento griego. Hay que recordar que en clases Atenas se va a fundamentar lo que se va a conocer como la filosofía, ¿correcto? Y la filosofía, ¿no es cierto?, era introspectiva, porque el hombre, a partir de su relación con la naturaleza, podía experimentar ciertos cambios, no solamente de un pensamiento lineal, sino de un pensamiento cíclico. Además, hay que recordar que a partir de la filosofía, se va a dividir el pensamiento occidental en las etapas, ¿no? La escuela socrática y la escuela presocrática o la escuela de los logógrafos, ¿correcto? Los que aquellos que manifestaban que la verdad sí podía ser encontrada. Es más, ¿no es cierto?, esto se va a dar en lo que se va a conocer como el siglo de Pericles. Pericles, profesor, ¿y por qué se le llama así? Porque el gobernante o el gobernante griego más importante que tuvo la historia de la iglesia fue Pericles, ¿no? Atenas no solo se va a convertir en la capital del imperio, sino que va a adquirir un auge comercial marítimo, ¿no es cierto? Además, las letras van a llegar a su máximo esplendor, porque se va a desarrollar el género dramático y las especies tragedia, comedia y drama, ¿correcto? Entonces podemos manifestar que a esta etapa clásica, también se le conoce como etapa ática, porque Atenas se vuelve la capital principal de Grecia, una capital no solamente económicamente por su producción marítima importante, sino también por su condición de alguna manera artística y por el desarrollo de las letras y también por el desarrollo del género dramático, el único género, como ya habíamos manifestado cuando vimos los federales que lleva su acción a la representación en un escenario, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es el evento histórico más importante, no es cierto, dentro de esta etapa? ¿Cómo se llega, digamos, a la ascensión del poder a este pueblo de Atenas, no? Esparta y Atenas tienen, digamos, una disputa por el control marítimo de Grecia. Ustedes saben que Grecia es un país conformado por muchas islas, ¿correcto? Y Esparta, lógicamente, que era, digamos, el pueblo que se caracterizaba por las condiciones bélicas, mientras que Atenas se caracterizaba por, digamos, la producción artística, filosófica y la producción cultural, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar? En la lucha por el control marítimo, Esparta, por tener una condición importante, ¿no es cierto, bélica, va en un primer momento, ¿no es cierto?, va en un primer momento a derrotar a Atenas. Y Atenas va a entrar en crisis. El sistema aristocrático y el sistema político de Atenas, no solamente entra en crisis, sino que muchos, ¿no es cierto?, muchos de estas clases sociales van a migrar a Tebas, ¿correcto? Entonces Tebas, ¿no?, la nueva ciudad, digamos, que se va a convertir, de alguna manera, un partícipe de esta guerra, va a unirse a Atenas. Y ambas ciudades, Tebas, en el aspecto bélico, y Atenas, en el aspecto estratégico, van a derrotar a Esparta y van a lograr, en ese momento, el control del comercio en Grecia, ¿correcto? La unión de Tebas y Atenas hace que Esparta pierda la contienda bélica, o sea, esta guerra, y que se restablezca el poder en Grecia. ¿Quién va a tener el máximo poder? El control marítimo, ya lo hemos visto, que es Atenas, ¿correcto? Luego, la literatura encontrará una decadencia, ¿correcto? Pero, hay que recordar que la etapa clásica es la etapa del esplendor de las letras griegas, ¿cierto? La tragedia y la comedia serán, pues, las especies más representativas en esta etapa clásica, y hay que recordar, además, que va a surgir, de alguna manera, una visión casi religiosa y sacrílega con respecto a la representación de las armas, ¿no? Porque había una condición inmediata en la literatura griega. La perfección o el equilibrio entre fondo y forma tenía que ver mucho con el tema que se tocaba en la literatura, pero también tenía que ver con la estructura en la cual se presentaba el público. O sea que la literatura griega, ¿no es cierto?, tenía un equilibrio entre fondo y forma porque esta literatura o esta manifestación artística debía producir algo en el espectador, ¿no? Tal vez, de alguna manera, una sonrisa, tal vez una contraverencia o una tristeza, o de repente, por ahí, una expresión casi catártica de liberación emocional, ¿no? Entonces, para concluir, esta etapa clásica, también denominada etapa ática, se llama así porque Atenas empieza a controlar, ¿no es cierto?, o se vuelve, de alguna manera, la ciudad más importante de Grecia, no solamente por el auge económico, sino también por la perfección de la filosofía y, de alguna manera, el esplendor de las letras dentro de este periodo, ¿no es cierto?, de la literatura griega, ¿correcto, chicos?